Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a este nuevo proyecto que vamos a comenzar el día de hoy La Zona de Gol, con quien estoy muy contento de compartir micrófonos el día de hoy y espero para siempre con nuestros compañeros y amigos, Jesús Martínez, perdón por presentar primero al caballero No te preocupes Erika, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y compartir también esta zona de gol que también es un proyecto tuyo, Erika Palomares, me estaba olvidando del apellido ¿Qué pasó? El apellido es el que da prestigio Es el que da prestigio, es el que nos va a dar el rating y bueno, contentos de estar para platicar de fútbol ¿No muchachos? ¿Cómo se sienten de iniciar este proyecto? Primero que no Pues la verdad, pues muy contenta, estaba muy contenta porque bueno, pues para tener este espacio este nuevo proyecto, precisamente de compartirlo con ustedes y pues bueno, de estar hablando de algo que nos gusta que nos entretiene y que ya hace falta volver también a la actividad Así es, Jesús, pues tú, ¿qué tal? Ya te nos estabas atrofiando Ya me estabas entumiendo Te estabas entumiendo ahí de no platicar de fútbol, pero bueno Ya me la paso hablando solo yo mismo de fútbol, así de, oye, ¿cómo está la jornada? Y ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, ya después del verano futbolero que representó la Copa Oro y Copa América pues volvemos al fútbol mexicano, que creo que es algo que con todo y sus bemoles y sus críticas creo que es algo que, pues que no podemos quitarnos, ¿no? Es inherente el fútbol mexicano para nosotros Ahí está, y precisamente hablando de este tema, ya que entramos de lleno Sin duda se viene un torneo, pues atractivo Hay equipos que se han reforzado muy bien para hacer las cosas de manera positiva Vamos a ver, hay Tigres, el actual campeón de la Liga MX Ya sabemos que es un equipo muy regular León me parece que se refuerza muy bien León que tuvo un buen torneo el pasado, llegando a la final Algunos equipos que como que no han terminado de reforzarse bien como el Guadalajara, que trae jugadores de regreso Digo, llevó Oribe Peralta, pero ¡ah! El América con Giovanni Dos Santos ¿Quién les parece a ustedes que pueda ser el rival más fuerte? Ahora sí que al contrario de como es el rival más débil ¿Quién es el rival más fuerte para poder aspirar al título, Oérica? Pues yo creo que no hay que perderle la pista a los rivales del norte Los dos equipos que siempre sabemos están dando protagonismo Tigres, pues ya cuatro títulos en cinco años Dices, pues no, no, tiene un nivel que la verdad está, hay que seguirlo Yo creo que se va a mantener, ya conocemos su estilo de juego No tan explosivo, pero yo creo que sí va a mantener en este torneo Seguramente buscará defender pues el título que tiene encima Y pues yo creo también, no porque sea fiel seguidora de la fiera Pero espero que también va a dar un buen torneo Que va a buscar también mantener el ritmo que venía presentando en el torneo pasado Y por supuesto, principalmente porque la afición se ve confiada, se ve contenta El equipo también, y yo creo que va a ser un buen torneo Monterrey pues no hay que dejarlo de lado Porque también este es un equipo al que no hay que perder de vista Y pues no quisiera, pero sí el América creo que es de esos equipos Pues es que yo creo que no Tiene su corazón al lado del aficionado Disculpenme, perdón, me ganó la afición, no es cierto Este, no le he visto una pretemporada tan espectacular al América Sin embargo, creo que siempre es un equipo que da sorpresas Y que está arriba, ¿no? Entonces, pues tampoco lo vamos a tener que perder de vista Y que aparte, campeón de campeones al América Campeón de campeones al Tigres Tigres precisamente Ese equipo tan poderoso, Cruz Azul Los equipos grandes, Jesus, ¿tú cómo los ves para este torneo? Son gallos para competirle a los del norte No son gallos Arriba los Pumas ¿Cómo ves el torneo, Jesus? Bueno, arriba los Pumas siempre, ¿no? Pero, no, mira, viendo el caso del América Es cierto que no ha tenido una buena pretemporada Pero también obedece a que sus jugadores extranjeros apenas se van a sumar Se sumaron en el partido de campeón de campeones de este lunes Y ahí se mostró realmente que sí traen un nivel interesante Si jugadores como Nico Castillo, como Guido Rodríguez El mismo Agustín Marchesin Se pueden consolidar realmente Y hacer lo que han venido haciendo los torneos anteriores Creo que América, como ha sido los últimos años Puede ser un candidato fuerte Cruz Azul se reforzó en zonas muy específicas Y creo que también de la mano de la dirigencia de Ricardo Peláez Pueden ser un equipo protagonista, sin duda lo creo A comparación del último torneo que sí arrancaron pues muy flojos Se alcanzaron a meter a la liguilla pero quedaron fuera en cuartos de final Creo que esta vez volverán a ser lo que hace un año fue Que fue la revelación este equipo super líder Y invicto y todo ese tipo de cosas Creo que puede llegar a ser algo similar Y pues de los equipos del norte Con todo y que no hubo refuerzos hay que decirlo No hubo un nombre así fuerte que pesara en Monterrey y Tigres Creo que los dos son equipos muy equilibrados Que tienen fortaleza hasta en la banca Digo, estamos hablando de jugadores Que tienen de banca y que ya quisieran ser los referentes de cualquier otro equipo Pero reforzados ya estaban Sí, no, no, y que saben que creo yo También es consolidando un poco lo que han hecho El trabajo que han hecho sus técnicos Mantenerles esa base que ellos han construido El caso del Tuca Ferretti con Tigres Campeón, digo, ¿para qué le mueves? Si algo te está funcionando No tiene mucho caso que le muevas Incluso en zonas de atrás También el tema es que no sueltan jugadores tan fácil Tigres no suelta jugadores Tiene varios incluso prestados Regados por toda la Liga MX Y todo el mundo Llámese ex Lobos Guap Ahí tenía varios de sus jugadores También regados el Tigres Rayados No quiero jugarle al adivino Pero ni me hagan mucho caso No, si háganme mucho caso Pero la final va a ser, creo yo, Tigres-Monterrey Me parece que estos dos equipos Más que por los, desde ahorita Antes de que empiece el torneo Por el tema de cómo han trabajado Cómo han trabajado el tema de sus refuerzos Cómo han trabajado más bien la regularidad Entonces me parece que estos dos equipos Llegan fuertes a esta parte Y creo que pueden ser los que van a dar de qué hablar Tigres comenzando lento Tienen un modelo bastante sustentable Porque obviamente compran a lo descarado Por así decirlo O sea, hoy se han contenido Tienen poder, pero tienen un poder adquisitivo Importantísimo Y esta situación de que no necesitan vender un jugador O sea, si le llegan al precio Y vale la pena para todos Se va Si no, no prestan No bajan el precio Siempre es así Es más, muchachos Vamos a hacer un juego bastante peligroso aquí Nosotros porque somos arriesgados aquí en la zona de gol Vamos a hacer un juego peligroso Y al que le atine le vamos a dar un premio ¿Qué les parece? A ver Ya dije yo que la final va a ser Tigres-Monterrey Para este torneo Díganme su final Que ustedes así rápidamente Los dos equipos que se les ocurran Y pues también la gente que nos esté viendo A través de las redes sociales Que nos comente cuál cree que va a ser La final para este torneo Y a quien le adivine Tanto de aquí como de la gente que nos esté viendo Les damos un premio ¿Hay que adivinarle a los dos equipos? A los dos equipos ¿Cuál será la final? A ver, Erika Pues yo sí creo que va a haber un equipo regio Yo sí creo que repite un equipo regio No sé Tigres, tienes que decir dos equipos No es regional Pues yo creo que va a ser Va a ser Monterrey Es que no quiero que me gane el corazón O sea Pero si me gana Pues sí, Monterrey-León ¿Por qué no? No quiero que me gane el corazón Porque soy de León Y tengo un marido de Monterrey De Monterrey a quien le mandamos un saludo Por cierto Entonces no Yo creo que sería Monterrey Y pues sí Le voy a apostar a mi fiera ¿Por qué no? Monterrey-León Monterrey-León ¿Y sus? ¿Cuál crees que va a ser la final? Híjole Considero que Tigres Es en este momento Un equipo Con un modelo más consolidado Que Monterrey Aunque digo Están a la par Pero por poquito Creo que Tigres Tiene más méritos Para inclusive buscar un bicampeonato Entonces Tigres Estaría en la final En mi consideración Y yo creo que se metería Si no hay ningún tipo de situación ajena Pues tal vez creo que América Se podría meter a la final Ahí está Las finales que nos anticipamos Por lo pronto muchachos Tenemos que hacer una pausa Ya con este juego de adivinanzas Que estamos haciendo No se vaya Porque vamos a regresar Para platicar De los nuevos uniformes De los equipos de la Liga MX Más de 120 países en competencia Un panorama completo De la cinematografía mundial Un festival masivo Incluyente Gratuito Festival Internacional de Cine Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Pues ya estamos de regreso Amigos de Zona de Gol Para seguir platicando De todos los temas De la Liga MX Ya rumbo a este Apertura 2019 Y bueno Yisus Antes de entrar en materia Con las playeras Y nuestra experiencia Que tenemos sobre la moda Y nuestros estudios En Milán Y en todas estas universidades Dedicadas a esto Vamos a revisar un poquito Los partidos de la jornada Yisus Y vamos a ver Analizar brevemente Lo que se viene Para esta primera jornada Exactamente Hoy es viernes Ya este Después de Que sea Poco más de dos meses Que terminó el torneo Con la final entre Tigres y León Hoy abren hostilidades El equipo de Puebla Y Tijuana Allá en el estadio Cuauhtémoc A las 7 de la tarde Puebla, Tijuana Atlas Atlas Abren el estadio Jalisco Recibiendo al Ascendido FC Juárez Este equipo Que ocupó La plaza de Lobos Boab El día de mañana Sábado En punto de las 5 de la tarde Pachuca y León Este es de los primeros Vuelos sabatinos Junto con Atlético De San Luis Recibiendo a Pumas Ya Más tarde A las 7 Tenemos este partido Que creo que se da De los interesantes América Ante Rayados De Monterrey Rápidos En el estadio Azteca Lo juntaron de volada El equipo de Tigres Abre en casa Ante el conjunto De Monarcas Morelia En punto ya De las 9 de la noche Tenemos ese partido Que se empata Con el de Necaxa Recibiendo en Aguascalientes Al Cruz Azul Estos dos equipos Cierran la actividad Sabatina El domingo Hay dos partidos Toluca Al mediodía Recibe Allá en el estadio Nemesio 10 A los Gallos Blancos De Querétaro Y Tengo aquí la duda Se cierra Santos ante Chivas A las 6.45 Pero tengo entendido Que un día antes Juegan este torneo Internacional Que están disputando Entonces la verdad No sé si se vaya a jugar O si se vaya a reprogramar Es ahí la duda Que tengo Pero si no Cambia nada A las 6.45 Juegan el domingo Santos y Chivas Cerrando la jornada 1 Ahí está Y descansa Veracruz En este nuevo formato De 19 equipos Donde descansa Uno por semana Que ya decía Erika Los 19 equipos Este Ahí Con este cambio De reglas Que hubo Bastante Todo bastante raro Que ya va a quedar Y que ojo Vamos a ver Porque por ahí Veracruz tenía un problema Todavía de dineros Que si no Lo completaban Si no la completan Se quedarían fuera Del torneo Entonces Hay que esperar Pero en teoría Esta jornada No juegan Así es Pues ahí están Todos estos partidos Me parece el más interesante Monterrey Contra América Sin duda No sé Que piensen Que es el platillo fuerte Digamos Para esta jornada Que lo aventaron muy pronto En mi opinión Creo que son partidos Que vale la pena Verlos ya con los equipos Encarrerados Ya como que Centrados en su sistema De juego Más emocionante Pero de cualquier forma No deja de ser un espectáculo Este tipo de Sí va a ser muy atractivo Sobre todo Vienen de jugar Apenas la pretemporada Van a llegar Sin duda Todavía flojitos Lentones Aunque te diré Que los partidos El campeón de campeones Se vio muy bien América con Tigres Y Tigres muy intenso Entonces vamos a esperar Y a ver como inicia Esta jornada Uno que hoy comienza Precisamente de la Liga MX Apertura 2019 Rumbo a un nuevo título Ya le puse Ya Es el típico Que debería copiarme La Liga MX En este preciso momento Paténtalo Patentado aquí En zona de gol Muchachos Que les parecieron Las playeras Tuvimos la oportunidad De ver algunas La de la América Que es precisamente El equipo que va A comenzar este torneo Me parece Tratando de conservar La cuestión clásica Una playera Me parece el azul marino Es más bonita Si incluso se presentó Primero por ahí Los de Nike Hicieron una campaña Como que Se presentó el azul Para hacer los partidos De pretemporada Y ya la Esta la de local Se presentó Creo que el mismo día Que se jugó la final De campeón de campeones Ya la aportaron Ya la usaron Pero pues si Creo que en ese sentido La marca que viste América No quiso arriesgarse Con una cuestión Un poco más innovadora Y pues creo que En general Cumplió a comparación De por lo menos Del último torneo Que creo que fue Algo criticada La nueva Indumentaria La de Monarcas Mejor la de local Que la de visitante La de local Se me hace como que Está muy cargada La de visitante Decías Y eso se parece A la de La del Everton Si el Everton Este equipo De la liga chilena Que de hecho También viste La misma marca Que viste a Monarcas Pero en general La mila de local Me gustó por el tema Que genera Como con aquel título Del 2000 Es una playera Muy similar En el tema De las franjas horizontales Y las mangas en rojo Creo que Es algo atractiva Aunque si Tiene un poquito De sobrecargo En el diseño A ver Yo me voy por la de visitante Porque se me hace Muchísimo Más sencilla Más sobria Y se me hace elegante Creo que si se ve Esta lo dijiste Elegante Elegante De una manera elegante Fíjate que en esta Para esta apertura Yo veo varias Suena a lo mejor Un poquito Payasa la palabra Pero si se me hace Que hay varias camisetas Que están bastante elegantes Que los diseños Están sobrios Que elegancia La de Francia Que elegancia La de Francia La de la liga mexicana También pues ya Oye Erika Precisamente Y venía contigo Porque te quiero preguntar En particular No es que te haga de lado Jesus Pero si te voy a hacer un lado No preguntarle directo Erika La de León A mi no me gustó A mi no me gustó La de local Porque se me hace Que se parece a una Que tuvo Jaguares Por ahí la voy a buscar A ver si logro Encontrarla La vamos a mostrar Ahorita las imágenes Me gustó el fondo Ahorita vamos a mostrar Esa playera No me gustó Como mucho El fondo De la playera El de León O sea León atrás O sea Si estaba bien la idea Pero como que No se me hace que la logran Pero a ti si te gustó A mi pues si Bueno creo Tampoco se me hace Un diseño Lo más bonito Pero creo que si Hubo un avance En los últimos diseños A este Al menos En el manejo A lo mejor De los verdes Que se utilizan Para dar la ilusión De este León Alcanza Alcanza por ahí Los patrocinadores Que a veces son Con el tema De conflicto Incluso con la afición O con quienes Compran la playera Que dicen Bueno es que León parece Una página De clasificados Porque ciertamente Tiene muchos patrocinadores Eso no es un secreto Para nadie Este Ese combinación De colores A lo mejor Jugar con ese León de fondo Ayuda un poquito A disimular Al patrocinador Principal Que venía siendo Protagónico De la playera Y también El regreso De los colores Originales Del escudo Creo que también Es una de las cosas Que llaman más la atención Además pues De estas pequeñas Frangas amarillas Que a muchos Tampoco les terminan De empatar Porque dicen Bueno somos un equipo Verde y blanco Sin embargo Pues recordemos Que estas franjas Ya se habían usado Anteriormente La playera del 97 Tenía por ahí También francas En las mangas Así que Pues bueno Creo que es una Es una playera Que se rescata Un poco más De las anteriores Muy bien muchachos Pues prácticamente Se nos está acabando Ya el tiempo De este bloque Vamos a hacer Una pequeña pausa Regresamos Y opinamos Cual playera Nos gustó más Este de manera Breve y concisa Vamos a una pausa Y en un momento más Regresamos Más de 120 países En competencia Un panorama completo De la cinematografía mundial Un festival Un festival masivo Incluyente Gratuito Festival internacional De cine Guanajuato Guanajuato Grandeza de México Gobierno del Estado Pues ya estamos de regreso Amigos de Zona de Gol Vamos a dar ya La opinión Aquí Respecto a nuestros Conocimientos De moda Que tenemos En los estudios Que hicimos Con varios diseñadores Vamos a decir Cual playera Nos parece la más bonita Y cual nos parece La más fea Digo También es válido Que se opine Este es un lugar Donde se opine También usted opine Si yo Si le parezco feo Opine Dígalo también En la transmisión El conductor más feo De todo el internet Es Octavio Zúñiga A ver Jesus y Erika ¿Mandé? Creo que eso es muy cruel Ah eso es muy cruel Pero aceptamos críticas Díganme que cambio De mi persona Bueno Erika Dinos La playera que más te gustó Y la que menos te gustó De las que viste La que más me ha gustado Hasta el momento De las que pude observar Es creo que la de Rayados Porque mantiene pues Su identidad Y se me hace Un diseño muy clásico Y muy elegante También muy sobre Entonces se me hace Que es una playera bonita Y la que menos me gusta O menos me convence Híjole estoy entre dos Es la de Visitante Del Pachuca Me brinca un poco Esas líneas asimétricas Que la de local Se me hace muy bien Pero la de Visitante Si como que No la entiendo No le veo mucho motivo A esas líneas Este Y la de Chivas Que podría haber sido Un clásico El color azul En las mangas Que tiene aquí arriba Como que a mí La verdad No me convence mucho Entonces yo creo Que esas serían Las que menos me han gustado Y eso que eres Fan del Capitán América Y eso que soy Pero no Exacto Parece que traes Una playera de un superhero Y no una playera Eso sí parece a Francesada Eso sí parece a Francesada Eso no es Chivas De Guadalajara A ver amigo Jesus Para ti La más padre La más bonita La que te comprarías Yo sé que vas a decir Pumas Porque yo te he visto La de Pumas Y me la has puesto A mí Incluso En algún momento Este Pero bueno Es válido También Creo que en ese sentido Pumas No desmereció Esta temporada Creo que Los últimos años Se ha caracterizado Si no futbolísticamente Por lo menos En el diseño De los uniformes Saca diseños muy bonitos Este último Tiene un sentido ahí Con raíces Prehispánico Que atrae A mí en la persona La playera de visita Me encantó Sería la que tal vez Llegaría a comprar En algún momento Pero Fuera de ese lado Creo que La que Hay dos La playera de Tijuana La de local Es hermosa La playera roja En su mayoría Con unas líneas en negro Y la del Necaxa Es un diseño muy innovador Que creo que también Es de llamar la atención Que rompe Con el esquema De los rayos Rojiblancos Y esta vez Predomina el blanco En el jersey de local Ahora son blanquirrojos Blanquirrojos Y luce demasiado El escudo Luce demasiado Tiene por ahí Unos pequeños Detalles Del mismo escudo En un degradado Y unos cuantos detalles Que dicen rayos Y ese tipo de cosas Me parece que Fue muy innovador Y cabe decir Que estas dos playeras Que te digo Son de la misma marca Que es Charlie Que está teniendo Un atino importante Ahora que ya tiene Más equipos En la liga O sea Está dominando Desde cierto punto Ya tiene creo que Cuatro o cinco equipos Y con todos Creo que está haciendo Las cosas muy bien Y que empezó haciéndolo También con un equipo Ficticio ¿No? El de Club de Cuervos Y la que menos ¿Y la que menos te gustó Jesus? Híjole Está complicado Y creo que Voy a tener que coincidir Con Erika La de las chivas Amigo Perdóname con todo Y que Pues fíjense que a mí Las que no me gustó Que muy en el fondo De tu corazón Las que no me gustó Fue Pumas Y León Y aparte Aparte del regreso Del patrocinio Al frente de la playera Rompe mucho Creo que tal vez Si le hubieran quitado Este nuevo patrocinio Posiblemente se rescataría Pero Pero no No la verdad es que sí También a mí La que menos me gustó Ya yo siempre empiezo Por lo malo Porque eso es muy Negativo Muy negativo No me gustó La de chivas La de visitante En particular Que está más fea Que la de local La verdad no No me gustó Y creo que los voy a sorprender Más con lo que voy a decir Con cuál es La que se me hace más bonita La que aún me gusta Es la del Atlas Curiosamente O sea La del Atlas Creo que está muy Muy bien hecha La playera Tiene líneas muy delgadas En algún momento la vi Y dije Yo sí me pondría esta playera Y rompe ¿no? Completamente Con sus tradiciones Y es una temporada Donde hemos visto Que varios equipos Como que rompen Con lo clásico Claro Y no son innovaciones Tan descabelladas O sea son cosas muy afinadas Y Atlas y Xolos Son las que más Xolos Y también porque Como dices Ya tuve la oportunidad De verla De ser De cerquita En físico Y la verdad Si es una playera Que está muy bonita Pero bueno Vamos a cambiar de tema Porque se nos acaba El tiempo Y el reloj corre Corre como el viento El león El león El león Que es el tema Que más nos atañe Pues preguntarles Cómo visualizan Esta temporada Erika La llegada De Sosa La llegada De De Leo Ramos No llegan Que tuvieron Que tuvieron Que tuvieron una buena conexión Que hacen una buena dupla Incluso al ataque Ya por ahí lograron Marcar los dos En más de una ocasión Vimos que se integraron Bien incluso Con Macías Entonces yo creo Que puede funcionar Creo que el león Si se refuerza bien Si buscó En esas zonas Donde padecía Este A lo mejor Yo hubiera buscado También por ahí Alguien En los laterales Distinto Que si Si buscaron a alguien Pero pues Como que si hizo falta Algo más Se fue de ir Se fue de ir En su nivel Entonces Pero Creo que Creo que podemos ver Cosas interesantes Podemos ver por ahí Un tridente de ataque No podemos descartar Además por la llegada De ellos también Lo que viene haciendo Ángel Mena Entonces pues Seguramente Tendremos una buena Exhibición de fútbol Y ahorita que hablaste De Ángel Mena Que les parece Y ahorita antes De regresar contigo Jesus Vamos a escuchar Rápidamente Que nos dijo A inicio de semana El ecuatoriano El ángel del gol Vamos a ver Que nos dijo Muchachos Yo creo que Trabajo Ha sido muy bueno Por ahí quizás No me tocó Compartir tanto tiempo En esta pretemporada Pero yo creo que La idea no ha cambiado El grupo tampoco Por ahí Si a todos Uno o dos Por ahí Cambios que hubieron Después La base se mantiene Yo creo que Siempre que hay un proyecto Serio Debe ser así La verdad que Para nosotros Como jugadores Eso no Nos deja tranquilos Nos motiva Más que todo Para pensar en lo que viene Sabemos que Este torneo Va a ser mucho más complicado Por la exigencia Que se va a mostrar Al equipo Así que Bueno Estamos preparándonos Para poder llegar Al mejor nivel Y arrancar con Esos tres puntos El fin de semana Llegaste Acá siempre El que se sume Yo creo que viene Con ese deseo De brillar Con esas ganas De creer sobresalir Yo creo que Eso es motivante Para los que estamos Ya Así que Como tú ya mencionaste La competencia Por ahí Va a ser más exigente Yo creo que Nos sirve a todos No solamente a mí Así que Esperemos que Estemos a la altura Y Cada uno En los entrenamientos Y en los partidos Podamos Estar siempre al máximo Y dar lo mejor Por el equipo Pues ahí está interesante Ya lo que se viene Para León En este inicio De temporada Jesus El objetivo de León No puede ser menor Que el título Claro Y me parece Que más allá Del tema De los refuerzos Que coincido Que son Acertados En la ofensiva Digo No traen a cualquier Jugador Me parece que Sosa es alguien Que con todo Y que ha bajado su nivel Al punto de que Desapareció en Pachuca Y en la última parte En Tigres Puede recobrar El protagonismo Con León Leo Ramos Es un delantero Muy constante Y que A pesar de todo Estaba en un Lobos Donde era protagonista Y que se lo pelearon Algunos otros equipos De la liga Entonces León Tiene un gran refuerzo Ahí Y pues sí En la defensa No veía mucho tema O sea creo que Tanto Andrés Mosqueda Como el mismo William Tecillo Hicieron una dupla Interesante En ese sector Aunque creo que Tecillo también Juega por izquierda Por derecha Pues Fernando Navarro Campeón de Copa Oro O sea es un referente Y no hay mucho Que pelear En la lateral derecha Entonces creo que Hay una línea Muy sólida atrás Tal vez alguien Para en todo caso Algún cambio O lo que se ocupe Podría Hubiera caído bien Pero en general Creo que la línea Defensiva está muy bien El medio campo Tienes a José Iván Rodríguez Tienes al Chapito Montes En fin Creo que Tienes jugadores Muy estables ahí Y que adelante No caiga mal Un Vaya refrescar Aquí lo importante Será Que los jugadores Que fueron protagonistas Del torneo pasado No decaigan Que Ángel Mena Precisamente Como lo escuchamos No baje Ese Ese ritmo Que mostró Y que le permitió Ser campeón goleador Y ganar Balón de Oro Y todo este tipo de cosas Y que otros tantos No pierdan el protagonismo El mismo José Iván Rodríguez Y que los que llegan Pues sumen al proyecto Que me parece De Nacho Ambriz Tiene muy muy bien entendido Pues ahí está Vamos a ver Que sucede con el León Esta temporada Por lo pronto muchachos Se nos acabó el tiempo Yo creo que si faltó Algún refuerzo atrás Por el tema de las lesiones Que se lesionan mucho Estos jugadores que tiene Pero bueno Vamos a analizarlo Eso también La próxima semana Que ya veamos Como le fue En esta primera jornada Por lo pronto muchachos Pues agradecerles Que hayan estado hoy En este inicio Del programa Y que vamos Esperemos siga Por muchos años más Por lo menos Muchas jornadas Muchas jornadas Zona de gol Que estamos estrenándonos Y bueno Sobre todo agradecer A toda la gente Que nos estuvo siguiendo Aquí a través del portal De Zona Franca Invitarlos a que sigan Leyendo todas las notas Ahí que trabajamos Con todo cariño Y amor Como no han visto A Erika escribiendo Con todo el cariño Y el amor Y corazón Entonces los invitamos A que sigan Todas estas notas Todos estos programas Que estaremos haciendo Constantemente Semana con semana Para hablar de la jornada Y el lunes Que no se pierda En el resumen deportivo El resumen No, si quiere el resumen No, tampoco se pierda El resumen deportivo La zona de juego Por lo pronto Agradecerles Y bueno Despedirnos Comparta por favor Esta transmisión Regálenos su opinión Y estés muy pendiente Porque si le atinó A la final Le vamos a dar un regalo Que de verdad Le va a gustar Yo les voy a dar Un regalo Muchísimas gracias Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!